Yo, en Boca de Ratas, junto a Farfana TV, el Reinaldo y Carbuman Cuidado con el Mr. Mordercas, echa la sombra, si caen sus garras, adiós tu mundo se trastornará Espero que esto no te asombre, no sabemos mucho de eso, solo te enseñamos su nombre Cuidado con el Mr. Mordercas, que observa en las sombras, si caen sus garras, adiós tu mundo se trastornará Espero que esto no te asombre, no sabemos mucho de eso, solo te enseñamos su nombre Esta noche, aunque con tu suerte esta no es buena, ya que los lobos aúllan y los murcielagos vuelan Espera, siéntese ese raro frío en tus venas, esa es la ausencia de sangre que mientras canto se drena Tranquila nena, de esta ya no podrás escapar, da lo mismo las vueltas que tomes y velocidad Si al fin de la escena este malo siempre va a atrapar a su víctima y la va a cagar Admira, tengo un arsenal sencillo de torturas, no te dejaré morir sin que antes mires tus visuras Comenzaré suave con dedo, después la cintura, me encanta sentir en su mirada ese dolor y furia Disfruta de este pequeño hogar de mi locura, perdóname escribir rey uniendo puntos de sutura Va, no entiendo por qué callan mis pacientes, comenzó la cacería, mejor voy por el siguiente Cuidado con el Mr. Morder que se echa en las sombras, si caen sus garras a Dios tu mundo se trastornará Espero que esto no te asombre, no sabemos mucho de él, solo te enseñamos su nombre Cuidado con el Mr. Morder que observa en las sombras, si caen sus garras a Dios el mundo se trastornará Espero que esto no te asombre, no sabemos mucho de él, solo te enseñamos su nombre Más que un asesino yo me siento un artista, si eres mi objetivo no te perderé de vista Te sacaré las tripas, me divierte, no te miento, las limpiaré pa' poder yo comérmelo de adentro Cada vez que yo te miro me produce excitación, quiero desmembrarte y follarte en dicha acción Quiero saborear cada parte de tu cuerpo, pero todo es divertido si tu cuerpo ya está muerto Me encanta la dulzura de los cuerpos de mujeres, saborear sus partes íntimas, los más grandes placeres Odio el corte limpio si prefiero desgarrar, y mientras te desgarro me comienzo a erextrar Bueno voy a parar, soy un animal, cuando comienzo a divertirme sigo hasta el final Esto me divierte tanto, que comienzo a eyacular, pero he terminado ya te puedo desechar Cuidado con el Mr. Morder que observa en las sombras, si caen sus garras a Dios el mundo se trastornará Cuidado con el Mr. Morder que asecha en las sombras, si caen sus garras a Dios tu mundo se trastornará Espero que esto no te asombre, no sabemos mucho de él, solo te enseñamos un hombre Morder Morder Morder